Los cientos de miles de somalíes víctimas de la hambruna y de la guerra han recibido hoy un nuevo y duro golpe. Cruz Roja ha decidido que no seguirá repartiendo alimentos ni semillas en Somalia y eso afectará a más de un millón de personas, entre ellas unos 200.000 niños en situación de extrema necesidad y a unos 100.000 agricultores. Dice la Organización Humanitaria que la guerrilla islamista de Al-Shabaab bloquea continuamente los cargamentos de ayuda en el centro y sur de Somalia. Cruz Roja no volverá a distribuirla hasta que las autoridades que controlan esas zonas garanticen que los alimentos llegan a quienes los necesitan.